Ante el incremento de alertas sobre posibles estafas en línea, la experta en finanzas personales Gisela Canales recomienda a los nicaragüenses mantenerse vigilantes e informados sobre cómo operan realmente los bancos para no caer con impostores. Ningún banco, ninguna microfinanciera o financiera te va a contactar a través de WhatsApp para pedirte información. Los canales de WhatsApp, los bancos, microfinancieras, financieras, cualquier otra empresa lo utilizan para atender al cliente que les escribe. No es a la inversa, no te van a contactar a través de un WhatsApp para decirte que tienen un reporte de una transacción inusual o que tienen, por ejemplo, una información de tus transacciones y que por ende necesitan verificar alguna información. Esto no va a pasar. Entonces, si alguien te contacta haciéndose pasar por una institución financiera, tienes que verificar si realmente es así. ¿Cómo podemos verificarlo? Bueno, a través de WhatsApp las empresas tienen cuentas oficiales. No es el mismo perfil de WhatsApp que pueda tener cualquier persona. WhatsApp verifica que realmente pertenece a esa empresa o a esa institución. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Por ejemplo, en vez de que te aparezca un número cuando te escribe alguien por WhatsApp un contacto que no tenés guardado, te aparece solo su número. En el caso de los perfiles de empresas no te aparece así, de empresas oficiales, perfiles oficiales de empresas. Te aparece directamente el nombre de la empresa aunque vos no tengas guardado ese contacto. Asimismo, al lado de su nombre tiene una verificación, un check que certifica que es una cuenta oficial de empresa. Y en la conversación, el mismo WhatsApp te dice que es un perfil oficial de empresa con la que te estás comunicando. Canal les asegura que no es recomendable brindar información personal sobre las cuentas. Lo indicado es visitar las diferentes sucursales bancarias. No brinden ninguna información. Así te digan que tienen un reporte de un movimiento de tu cuenta o de tu tarjeta. mejor termina esa comunicación y vos llamá directamente a uno de los canales oficiales de la institución de la cual supuestamente te contactaron. Y decir, me llamaron para decirme que había una transacción irregular en mi producto X y ellos van a poder verificar la información, pero que vos puedas tener certeza de que es el número oficial. Esto lo encontrarás en su sitio web y en sus redes sociales que, reitero, tienen que estar certificadas. Asimismo, hay que desconfiar de cualquier intento de comunicación. Esto es muy importante. Las personas que se dedican a esta estafa en línea están cada vez mejorando sus técnicas para que las personas crean que es verdad. Así que es mejor desconfiar y llamar directamente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.